Hola, bienvenidos a Dosis de Fe con Diana Pineda. ¿Sabías que tienes una cuenta de tesoros en el cielo? La Biblia dice que no debemos almacenar tesoros aquí en la tierra porque se destruyen. Dios nos anima a tener tesoros en el cielo donde ni siquiera hay ladrones. Y en el mundo en que vivimos hoy es muy fácil caer en la tentación de desear bienes y lujos porque muchos piensan que allí se encuentra la felicidad. Pero vemos con tristeza que aún los ricos y famosos también están en una búsqueda porque nada de lo que tienen los lleva a ser felices. La verdad es que sólo en Cristo Jesús estamos completos. Sólo Dios nos puede dar ese gozo porque es más que una felicidad ya que no depende de las circunstancias sino que el gozo de Dios viene directamente de su corazón a tu corazón. Mira, vivimos entre dos sistemas. El sistema del mundo que es un sistema financiero de compra y venta, yo te doy dinero, tú me das un bien o servicio, y es un intercambio de recursos escasos donde unos se enriquecen y otros se empobrecen. Por el otro lado está el sistema del reino de Dios. El reino es totalmente diferente al sistema del mundo, pues en el reino la base está en dar y recibir en un contexto de abundancia para todos. Los incrementos en el reino no vienen por interés o adición, sino que vienen por multiplicación al 30, al 60, al 100 o incluso más. Cuando damos a otros, hacemos tesoros en el cielo. Como dice Pablo en la carta a Timoteo, usa tu dinero para hacer el bien, sé generoso, estás siempre dispuesto a compartir con otros y así vas a experimentar la vida verdadera. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie hay en este mundo como tú y el mundo necesita lo que tú tienes para dar. Que tengas una semana muy bendecida. ¡Chao!